Muy buenas a todos, seguimos en Fundation y bueno, en el último episodio veis que, bueno veis, habéis visto que hemos acabado un poquito mal de dinero, vale, lo estoy controlando y es que básicamente los ingresos ahora mismo, en el mes anterior por así decirlo, la semana pasada, acabamos con menos 56, en esta vamos con 29, un par de gastos más y bueno, parece que sube poco a poco, pero estamos ganando muy muy poquito dinero, así que vamos a tener que darle un plus a esto y no se me ocurra más que otra manera que vender más cosas, vale empezar a vender más cosas y fabricar más cosas, vale, yo creo que de pescado vamos bastante bien en estado, mira, donde tenemos 120 o así vale, de hecho lo he puesto abajo a la izquierda, vale, mira, 130 pescados, con lo cual, mira, vamos a ir un poco, eh, véndeme 50 vamos a empezar a tirar un poquito por lo alto, madera vamos de sobra, 50, de esta parece que también vamos de sobra, 50, luego si hay que bajarlo, lo bajamos y de piedra, igual, me vas a vender 50 luego de comida lo tenemos ahí más controlado, vale, quiero que te la de momento nada más vale, tenemos muchas cosas por hacer porque desbloqueamos prácticamente todo así que quiero gestionarlo primero, un poquito más de comida, vale, lo que viene a ser, el grandero no era, cabaña de cosecha vale, vamos a poner un par de cabañas de cosecha por aquí, vale, para que nos cosechen esto también una aquí otra aquí, vale, vamos a dar ahí un más 3 para que vayan fabricando esto quiero también poner aquí cantera vale una cantera ahí, eso es para que recojan mucha más piedra, contra más piedra cojan, pues mucho mejor de momento los pescadores los vamos a dejar así, tal cual quiero que me recojan mucha más comida para tener una buena cantidad de comida no quiero que me pasen hambre y todo esto venía más con un montón de cosas, ¿no? de las 4 se han quedado perfecto luego me fijé, ahora que veo aquí la casa del señor, vale, he estado indagando un poquito y me he fijado que aquí en partes pone función seleccionada, ninguna bueno, pues en la casa del señor lo que podemos hacer es ponerle, por ejemplo o bien tesorería, es decir, cambia la capacidad de tu tesorería en 210 coste de mantenimiento suplementario de 4 de oro tenemos menos 74, por cierto en vez de tener 500, sería 6, 7, 710 de momento no lo voy a poner porque es que no tengo pasta por 38, es que vamos, vamos ahí al temario, ¿eh? vamos ahí al temario con la cosa pero bueno a ver, tema de comida aquí vendemos comida todo el mundo tiene que venir aquí para la comida, ¿no? entonces, esto es general vale podemos también poner otro puesto para vender pescado y así podemos producir vamos a poner otro puesto, otro mercado ¿vale? el mercado de comida, de mercancías y de vines de lujo vamos a poner un puesto de pescado aquí, por ejemplo ¿vale? a ver, caro y esto aplica a toda esta zona vamos a poner otro por ahí ¿vale? que vaya a haber un poquito desperdigados uno aquí ¿vale? hay que ponerle algo banco, vaya le ponemos un poquito más de esplendor a la cosa vale podemos poner, a ver una valla aquí le podemos poner otra valla por aquí ¿vale? unos barriles aquí atrás así a modo de que tenga cosas un banquito para el crack para que se siente a vender bueno, 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 bueno lo dejamos haciendo aquí cartel de puesto de lujo este es de comida con lo cual aquí a la gente para que vea que esto es un puesto de comida tienda verde esto ya me va costando cosillas cartel de puesto de mercancía de comida, de lujo vale 50 de oro vale, 150 de oro con lo cual ahí vamos bien ¿vale? pues comenzar la construcción ok vale asegurado han añadido a uno perfecto así que eso de momento lo vamos a ir haciendo por ahí vale a ver necesitamos asignar a la gente vamos a poner otro aquí vale no sé cuántos aldeanos tengo así en plan libres pues ahora mismo ninguno tenemos problemillas técnicos con la gente con la people y eso le dimos un montón de casas hechas esto va increíble la población que tenemos con aquí 29 servos 23 plebeyos bueno, bueno, bueno tenemos 5 ya tenemos plebeyos tenemos de todo aquí, claro no puedo poner a nadie ostras ¿y dónde sale esta gente? ah, que tengo aquí puesto por felicidad por llegada por trabajo por estado que bueno por trabajo desempleado tengo o uno más vale ok vale el aserradero está bien vale ahora mismo tenemos un montón de gente haciendo un montón de cosas así que quiero ampliar quiero hacer más cosas quiero quiero construir quiero construir un emisario vamos a solicitar audiencia bajamos esto apagamos vamos a bajar el volumen porque me tiene todo loco el volumen ajustes de ahora hay un poquito mejor muy bien venía todo loco esto venía todo loco a ver vamos a ver ahora quiero ayudar al clero quiero ayudar al clero y que tengo que dar 30 vallas no tengo 30 vallas se pone aquí 88 necesitamos muchas más vallas eso significa que vamos a recoger vallas como si no hubiese un mañana vamos a poner aquí a la gente a recoger vallas vale pon a recoger vallas porque si no tenemos para entregar 30 vallas mal vamos bueno es verdad que he puesto otro de estos asignan al leano lo asignan en el mercado vamos a poner pescado vale y vas a empezar a vender pescado hay como si no hubiese un mañana cero de pescado ya te llevarán pescado vale y así de esa manera pues vamos a ir controlando un poquito más la economía vale 40 de beneficio yo entiendo que que venderemos pescado no porque yo puedo poner aquí en el comercio vender también pescado o sea en plan comprar y vender bueno ya está puesto vender que tontería vender 50 tope vamos con ello vale bueno ah mira ya lo tenemos vale para ti llévatelo si señor y nos dan esto con lo cual podemos desbloquear la iglesia rústica pieza adicionable venga la tenemos ahí de aquí lo teníamos todo de aquí lo tenemos todo desbloqueado por el momento con lo cual vamos bien vamos muy bien vale y lo he dicho a construir más cosas asentamiento de madera donde estaba lo de choza de cantero aquí para producir piedra en normal en piedra pulida vale estamos 5 de tela que ya lo teníamos comprado le puedo poner esto por aquí en plan porque como aquí tienen piedra ¿sabes? para que no se tengan que llevar muy lejos vale choza de cantero ahí estamos vale está asignado le vamos a dar un poquito de prioridad para que traigan aquí todo y me van a empezar a hacer piedra pulida así que no está nada mal mira 300 ah bueno claro hemos completado los 200 de oro del este con lo cual es normal que ponga ahí tanto oro así que los ingresos de este mes no van a ser reales de hecho el mes anterior acabamos con menos 61 necesitamos vender sea como fuere necesitamos vender a ver esto es fuera este es el mercado vaya tengo 42 encima me da con muchísimo plendor ok perfecto perfecto vale a ver que más cosas tengo por aquí torre de casa del señor iglesia señal de camino árbol todo esto es bien señal de camino vamos a ir decorando un poquito esto señal de camino por aquí vamos a poner otra señal de camino por ahí otra por aquí no sé si la están poniendo no realmente no te voy a engañar otra por aquí y otra por a ver si le pongo más en medio del camino haces lo que quieres y si la pones la pones y si no no bueno pues ya está enseñarle el camino por de madera se supone que me la va a poner por todos lados bien dicho esto lo venimos aquí que tenemos un montón de cosas campana de madera cabaña de cosecha la tenemos almacén tenemos choza del cartel lo que acabamos de poner puerta de madera no queremos campamento forestal que ya tenemos para replantar que parece que va bastante bien la cosa granja lechera produce leche recurso necesario para construir claro granja lechera pero tenemos tenemos animales si no tenemos animales no granja de ovejas claro te haré una granja primero granja lechera primero a ver que cero necesito leche panadería necesito trigo harina con lo cual granja de trigo 100 de oro tenemos 430 con lo cual parece que vamos aumentando bastante bien me cuesta 100 de oro y luego 2 bueno una granja de trigo me imagino que necesitaremos un lugar grande para ponerla a ver la puedo poner aquí y puedo plantar trigo por aquí en caso de ser necesario vamos a ver si yo pongo la granja de trigo tal que aquí y pongo prados por aquí la cosa no iría mal ¿no? yo puedo ponerlo en plan así y los prados por ahí yo entiendo que así estaría bien la cosa está por ahí vale vale ahí va la cosa en algún momento vale vamos a ir haciendo eso vamos a ir a darle tope las personas 4 se vienen perfecto ¿cuántas personas tenemos? bueno ahora van a venir dos cuantas la reserva de tela ahí van 5 pues ya está 5 de comida vamos bien 100 parece que nunca se acaba con lo cual todo va bien lo que yo no sé es si necesitaré más graneros para coger vallas vallas pescado pescado con lo cual ahí va bien suenan las campanas repican las campanas redoblan los panchetes eso no suena muy bien bueno da igual a ajustar un aldeano masonero ¿no han llegado todavía? a ver si me llegan y puedo ajustar aquí a unos ¿por dónde vais cracks? ¿llegáis o no? vale ya está Lili adjudicado Lili ya está ya han llegado vale vale tenemos a Lili va a empezar a fabricar un montón de piedras por lo cual me imagino que se pondrá aquí el inocurso ¿no? un poquito todo está bien un aldeano que ha recido de hogar señal de camino terminado señal de camino señal de camino con lo cual señal de camino y todo tenemos señales de camino pero ¿qué queréis con la vida? vale el tema de comida me sigue preocupando así que le voy a meter aquí vale ahora mismo tendría a uno solo vale tendría a uno solo que va a ser aquí el que se va a venir a esto le damos prioridad tengo herramientas tengo todo si tengo que vale 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 va bien la cosa va bien la cosa va bien va bien va bien que no tengan que ir hasta allí con la comida con lo cual tarden menos vamos a ponerles aquí un granero no hago más que restar un granero vale con este granero ahora cuando lo hagan esto ya va a tope faltan las herramientas tendría que poner a gente a transportar mucha más gente a transportar cosas estaría para acá pero bueno va todo bien pescado vamos a tope madera vamos a tope voy a sacar los recursos aquí ahí vamos a ir subiendo vale ya tenemos cuatro piedras de momento no necesitamos piedra para construir nada me imagino que en un futuro sí pero bueno nuestros ingresos 334 vale hay que recordar que tenemos más 200 de la misión cuatro tíos más perfecto esto va súper rápido ya vale quiero hacer la granja esta a ver si le dan cañita vale después de la granja de trigo un molino de viento vale la granja lechera me pone no produce leche no quesero produce tal panadería granja de trigo molino de viento el molino de viento si nos interesará para el trigo producirlo en harina luego una granja de ovejas me produce lana cabaña del tejedor produce tela cambio de lana correcto sastre lo vamos al hierro al fundidor a la choza de carbón y al herreru vale por aquí tenemos torre de madera casa del señor iglesia rústica vale aquí las cositas perfecto bueno bien como va esto vale le falta darle cuatro martillazos esperando al constructor por dios cuantos constructores tengo cantero 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 carpintero 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 leñador pescador recolector trampolista vamos a poner un constructor más porque la vida es así a ver ah mira herrero carbón bueno ya tengo todas claro ya tengo todas aquí vamos a poner un constructor claro pero que le tendríamos que asignar al constructor ¿no? me parece que hay un sitio para asignar un constructor el aserradero ¿dónde estaba los dos de los inicios aquí? aquí perfecto todo esto lo llenamos todo de cositas aquí carpintero ya está 3 de 3 transportador bueno vamos a dejar ahí tenemos en la cantera la cantera va de fábula con lo cual no necesitamos más transportando transportar al granero vale y ahora la granja de trigo me vas a poner a 1 vale y la granja de trigo vale hay que asignar al leano designar campo de cultivo vale campo de cultivo ok pues el campo de cultivo crack va a ser todo esto todo esto es tu zona de cultivo no dirás no dirás que no te doy zona de cultivo para ti para siempre te da bien ¿no? me imagino usar el amarillo designar campo de cultivo pa 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 vale pues quítame estos árboles y ponte a cultivar crack como me cultiva alrededor voy a poner a todo el mundo a talar aquí como si lo hubiese un mañana ya te lo digo yo también 4 4 mochones aquí de árbol bueno en fin sigamos con lo nuestro ¿cuánta gente tenemos? tenemos un desempleado vale tenemos un desempleado que me puede trabajar aquí asignar y aquí me vas a poner vallas me vas a poner harina no trigo sí vale dos de trigo ok y otro de vallas dos de trigo pues no vale ponme todo trigo aquí me vas incluso podría construir uno aquí al lado todo trigo y aquí pues bueno va a ir la cosa vale pues de momento yo creo que así va bastante bien la cosa ya tenemos para cultivar que esto va a tope ¿no? si mi pregunta es ¿el tío va a cultivar o no cultiva? ¿dónde está en la serradera que puse por ahí? aquí digo yo que poco a poco harán hueco y podrán poner los cultivos ¿no? de todas maneras cuando tengo 450 de horas ¿cómo va el oro? ¿cómo va el oro? vale el oro parece que ya va bastante bien bueno es que claro ¿seguimos en la misma semana? no no porque la semana pasada tuvimos un más 123 es verdad que tuvimos una misión y la hicimos pero tenemos un más 123 con lo cual va bastante bien las siguen las personas nueve personas sin hogar se siguen quedando con lo cual va todo bene va todo bene parece que todo fluye todo va encaminado aquí está la calle de constructores ¿no? así que estaba por aquí vale lo tenemos lo tenemos ok bien dicho esto he hecho la cosa este le veo un poco pobre vamos a añadirle partes partes no editar ah las tiendas costaban tela y 50 de oro bueno ahora el oro lo tenemos pero bueno si puedo comprar otra zona ¿qué zona compraría? a ver si ponemos esto ¿qué zona me interesaría ahora? ¿construir un puente y venirme aquí? la de los peces bueno pues si quiero poner a alguien aquí al lado pero realmente van para allá con lo cual tardan un poquito más pero tampoco no habría problema me interesarían esplanadas mira por aquí está cultivando puede ser que esté cultivando 10 aldeanos carecen de hogar a ver podría hacer una cosa puedo comprar esta zona y poner otro de cereal ¿vale? aquí que reproduzca mucho cereal para luego porque me imagino que el cereal pues estará un poco a tope la cosa aquí no me lo produce ahora mismo porque están todos los árboles pero en la zona que puede si a la larga me van quitando esto sería fantástico si poco a poco me lo van talando que de verdad sería fantástico dicho esto que vaya fabricando donde pueda con lo cual si pongo otro aquí no estaría nada mal 468 tenemos un total de 444 más 441 el mes anterior así que yo diría que ahora puedo comprar este tenemos dinero de sobra vamos a gestionar quita ya esto vamos a gestionar la casa para que sea tesorería ¿vale? y poder acumular más oro ¿vale? esto me va a gastar cuatro más pero se supone que ahora mismo está la cosa bastante bien no tengo que añadir a nadie ¿no? es la tesorería y punto vale y el tema del comercio bueno hacemos más sí porque hemos gastado bastante pero empezamos a sumar más 890 se supone que los gastos son 460 más 900 o sea que yo diría que ahora mismo tenemos que tener unos ingresos brutales ¿no? tiene que subir esto como si no hubiese mañana del comercio ingresamos menos 105 ¿qué ha pasado? ¿ha pasado la semana volado o qué? empezamos en positivo ¿no? bueno ahora vamos a ver cómo vamos con los gastos ahora vemos cómo vamos con los gastos pero yo creo que va todo bien bueno pues estamos produciendo la piedra ya tenemos 30 que por cierto no tenemos un sitio donde guardar la piedra ¿vale? hay que hacer otro almacén hay que hacer otro almacén ponte así ¿vale? ponemos otro almacén aquí le vamos a poner aquí prioridad y en este almacén vamos a poner la piedra pulida más piedra incluso más madera ¿qué tengo? trabajando solo a uno toma dos aquí para siempre claro tengo aquí la tela que la tela realmente es un poco me entonces aldeanos carecen de hogar porque la gente viene a buscarlo eso no se puede abusar venga darle caña darle caña darle caña al asunto vale el trigo bueno pues ya me he terminado el almacén tenemos por aquí ¿vale? que ya he asignado a dos le vamos a poner que me ponga bloques ¿vale? dos de bloques perdón que no sé hablar dos de madera ¿vale? porque quiero que la madera me la sigan talando así que vamos a poner dos de madera incluso le puedo poner que vendan a expuertas la madera si hace falta aquí no tengo ningún problema ¿no? todo bien ok torre de madera para hacer trece aldeanos sin hogar pero claro es que yo creo que me talen esto quiero que me talen esto para poder construir la granja voy a poner otra granja aquí este solo le he puesto con tres de trigo solo a ver tres de trigo yo creo que está bastante bien me gustaría ver cómo hace el del trigo pero claro si está ahí medio sepuntado cualquiera le mira y le ve ¿sabes? así que bueno poco a poco iremos teniendo trigo me imagino que pasará unas cuantas semanas para que mira ya tengo uno de trigo ya lo buscaremos para ver cómo lo hace bueno a ver desde que empezamos hasta ahora la cosa ha ampliado bastante bien así que yo creo que no va nada mal en el día de hoy ¿qué hemos hecho? hemos ampliado mucho más las ventas hemos mira 500 500 loco o sea tenemos unas ventas espectaculares más 154 más 284 y cada vez va subiendo de pescado necesitamos poner a más gente para poder vender más va todo fenomenal si conseguimos más madera vamos a poder conseguir talar más con lo cual va todo guay mira por aquí ha desaparecido el trigo que imagino que se cosechará como solo automático o algo así uno de tres dos de tres ¿cuántas personas tenemos? tengo cuatro desempleados ¿vale? pues aquí designamos uno más aquí tenemos dos aquí están los tres vamos a sacar la tabla y vamos a empezar a hacer a ver cantera, granero, choza de pescador ya están los tres los graneros granja de trigo soldado asignado núcleo ¿dónde está esto? a ver si yo me voy aquí no me centro en la cámara casa del señor se pone soldado asignado a ver soldado asignado casa del señor un soldado se supone que hay un soldado cero de cero bueno ¿vale? el núcleo que es esta perfecto ok sigamos viendo vale los graneros tal, tal, tal en las canteras todo está a tope menos en los almacenes los canteros que son los de la piedra transportadores y el resto está supuestamente cubierto ¿vale? pues lo que voy a hacer estos desempleados es voy a ir rellenando las cosas que tengamos sobre todo para los almacenes ¿vale? una vez que vayan a los almacenes pues bueno si puedo conseguir más casas o más gente sería mejor si no poco a poco iré consiguiendo una reserva de trigo ¿no? tengo tres de trigo poco a poco ¿vale? los suyos que me talen todo esto que como veis ya están dándole duro ¿vale? están talando al tener más hueco en los almacenes están talando muchísimo tenemos un núcleo de casas bastante bueno yo creo que vamos bastante bien estamos teniendo dinero a puertas con lo cual voy a seguir comprando voy a seguir comerciando vamos a seguir vendiendo así que en el próximo capítulo vamos a avanzar bastante más vamos a ampliar es que claro si tengo este beneficio y mantengo más o menos la comida es que de lujo es que no hay problema incluso ahora vamos a poder empezar a vender piedra y peces si pongo más pescadores ¿vale? ¿vale? pues podemos hacer incluso núcleos de pesca de tal de pascual muy bien muy bien yo creo que esto pinta bastante bien hemos recuperado la economía ya tenemos a las granjas que poco a poco va a ser más productiva cuando me quiten todo esto por Dios por Dios santo quitarme todo esto así que nada dicho lo dicho aquí hay gente dos canteros perfecto mira aquí la de madera que están poniendo ahora cien de madera cien de madera claro por eso están talando más porque tienen más capacidad eso significa que si tienen más capacidad puedo vender más ¿no? setenta vengo a vender a vender a ganar dinero en puertas y bueno pues hemos recuperado la economía hemos hecho todo lo que hemos dicho incluso hemos aumentado el dinero que podemos llegar a tener con lo cual ahora cuando me pasen de quinientos puedo aguantar un poco antes de hacer la compra del siguiente terreno los siguientes terrenos siguen costando quinientos 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 con lo cual esto a partir de ahora si la economía la tenemos bien esto va a aumentar súper rápido el tema las construcciones las vamos a ir a toda leche así que quiero meterme en el próximo capítulo quizá con lo militar con las guerras ¿qué pasará? ¿cómo serán las guerras? pues en el próximo capítulo seguramente lo veamos espero que os haya gustado y en el próximo capítulo adiós chao chao